¡Suscríbete al canal! Un par de veces que eso es muy mal educado Entre los animales Pues aquí lo de me ha bloqueado el camino Y ahora una vez que lo comente entero Hablo sobre este mito Que por lo que se ve tiene en la cabeza Y yo no me lo tomaba mal ¿Verdad? ¡Ay que me cago! A veces veo Dos voluntarios novatillos Y quieren socializar Dos perritos Me pasó aquí En 2021 cuando vine la otra vez Llevaba a estos dos perros para socializar Y uno iba bloqueándole todo el rato el camino al primero Y se le ponía de frente en la cara Y los voluntarios no entendían Que eso era muy mal educado Era una muy mala forma de presentarlos Entonces Si van en paralelo Y en un momento determinado Uno se acerca a los cuartos traseros del otro Y les va oliendo Y luego pasa lo contrario Pues es un acercamiento Muchísimo más educado Más sutil Menos agresivo ¡Vamos, Eddy! Vale Luego es que sigue Sigue un poquito Con este concepto Y lo relaciona con El manejo de la correa Que es aquí Por lo que incido más En hablar de este tema Porque al fin y al cabo Si uno se maneja con esos prejuicios Pues al final Puede tener Una manera un poco más hostil De comunicarse con los perros Que era innecesaria Porque estamos Planteándonos Que el perro Está haciendo unas cosas Que realmente no está O sea Que está pensando Unas cosas Que no está pensando Que está en nuestra cabeza Yo A partir de lo que está diciendo Veo dos opciones Una de ellas Sería que el perro Mostrase pastoreo Y eso No es que sea una cuestión De mal educado Es más Los perros Vamos a decir que Como no tienen cultura Tampoco podríamos hablar De que sería Una falta de Educación En todo caso De respeto O sea De respeto a la integridad Del otro Y el otro Podría empezar a mostrar Conductas defensivas O sentirse atacado Preocupado O lo que sea Entonces Hay dos posibilidades Que se me ocurren Ahora mismo Por ejemplo Podría ser el pastoreo Otra sería un ritual Por ejemplo De un macho entero Que muchos machos Enteros Pueden ritualizar Ese tipo de exhibiciones Y entonces Que es cuando el perro Pues se planta Delante del otro Y es como que empieza A exhibirse Delante de él Entonces ahí Lejos de que sea Educación O no educación Lo que tendríamos Son dos perros Que están Exponiendo Un potencial De peligro O Que uno está siendo Abusivo con el otro Y eso de algún modo Pues estaría Perjudicando también Al que está siendo Abusado Estamos permitiendo Un poquito Situaciones de abuso Luego también Que en este caso Es lo que yo creo Que sucede Es un perro Que se le ve Que no está Focalizando Porque para hacer Ese tipo de rituales También el perro Focaliza en Con quien Con quien está Ritualizando Tanto si es Por pastoreo Como si Es por Como si Es por Cuestiones hormonales En este caso El perro No ha mirado A las personas Y los perros No son retorcidos Por lo tanto Si el perro Se te cruza Si el perro Se te planta Adelante En todo caso Está siendo Está yendo A su rollo Está en su Diciendo Que ya que se aparten Los demás Porque ni siquiera Se está planteando Que los demás Tienen que hacer acciones Es como si uno Por ejemplo Está en la taquilla Del tren Está picando Y Hay otro detrás Que está pensando Joder Es que este va lento A posta Y tú lo mismo Ni siquiera eres consciente De que Está pasando eso Ahora bien Si tú quieres ir lento A posta Pues lo mismo Empezarías a emitir Ciertas señales sutiles Por ejemplo Mirar de lado Reírte O lo que sea Como diciendo Esto que estoy haciendo Es por molestar Entonces Los perros No hacen eso Porque son perros No personas Entonces Ese tipo De maneras De hacer daño O de reírse De otros Lo hacen los humanos Pero no los perros ¿Por qué? Porque el humano Tiene más esa proyección mental Esa Esa teoría de la mente Mucho más profunda Y Esa especie de empatía De decir Me voy a meter En la cabeza del otro Y me voy a plantear Que hacer esto Le va a suponer Al otro Una molestia Porque está aquí esperando Yo le estoy haciendo esperar Etcétera Y eso Es una especie De sadismo indirecto Entonces El perro Si se cruza Simplemente es porque Está estimulado Hacia un objetivo Nosotros En un principio Pues podemos Por medio de la experiencia Pues hacer que el perro Pierda ese tipo de costumbres Pero lo que no podemos hacer Es Plantearnos que el perro Las hace a propósito Si nos planteamos Que el perro Las hace a propósito Vamos a empezar A construir Una realidad Que no existe Que es Que el perro Está siendo retorcido Con nosotros Y eso el problema Que tiene Es que suele tener Consecuencias El problema es ese Que no queremos Que haya consecuencias No queremos que Que al final Entender mal al perro Implique Que forcemos situaciones O le veamos De una manera Maligna al perro O le pongamos Una etiqueta absurda Que no le corresponde Vamos ahí Madre mía Que perrazo Que contento Con su colita arriba Este perro Va muy seguro Ahora la ha bajado Cuando te mira La baja Muy bien Que contento Mira que bien No se si es la semana Que viene O la siguiente Tiene que ir A clavar Las pruebas del ojo Tiene mal el ojito Yo creo que ya Hasta los dos Tiene mal Que se lo siguen Pero cataratas Algunas Pues no lo sé Ahora le estaban poniendo gotas No ve bien En teoría sí En teoría Pero siempre ha tenido el ojo Así como pocho Tuerto Pobre A veces un poquito más A veces un poquito menos Antes por ejemplo Cuando se me ha acercado Se lo estaba notando Que le he llorado Le está llorando bastante ¿Cómo se nota el calzado Que traemos aquí? Yo ahora que no tengo calzado Para venir a la protectora Vienen chanclas A pasear Ya te dije que yo corredí Con tacones Yo he visto zapatos Muy poco adecuados No tenías pensado Venir a ir al refugio O No eres consciente De los problemas Que puedes tener Si se te mete una piedra Aquí cuando os he hablado Del tema de los ojos Como vemos El perro tiene bastantes legañas Esto evidentemente En un perro que está Que vive Que no tiene dueños Es más complicado Pero muchas veces Lo veo con Perros que viven en casas Tenemos que procurar siempre Que los perros Tengan El ojo libre de legañas Entonces muchas veces Acariciando al perro Todos los días El propio Si se le acariciamos Con cariño Por esta parte La propia legaña Se va a caer O se nos va a quedar En la mano Luego nos limpiamos Y ya está Pero es una manera De mantener Una salud En el En el En el ojo Del perro Entonces siempre Que le veamos Cualquier pequeña legaña Vamos a intentar Dejárselo limpio Es lo que digo Se puede hacer Sin llevar al perro A ser molesto Sino simplemente Hacerlo de una manera De la cariñosa Con la mano Mientras la acariciamos Le acariciamos Por esa parte Con mucha suavidad Para que el perro Lo sienta Como si fuese Un lamido Como si fuese algo Que estás haciendo Con cariño Y no Cogiendo Como muchas veces Veo a la gente Que coge al perro Lo ceico Le coge así La legaña Que acaba siendo Una manera Muy desagradable En la que el perro Al final Se hace muy Reacio A que sus dueños Le toquen Pecita Entre la chancla Y el pie Y el perro Tira de repente Que se va hacia un gato Y tienes que frenar El daño Que te puedes hacer O tropezar No es nada recomendable Pero ya te dije Yo con Eddie Hubo dos o tres veces Que sí que lo hice Le dame un paseíto No por aquí Por las piedras Pero sí que dame un paseíto Por allá abajo Por asfalto Con el chancla Yo salto a acequias Me pegan tirones Me tiran al barro A veces se cruza un gato Tengo que frenarlos Y tienes medio segundo O te la lían Sí, pero si un día vienes Que sabes que te vas a ir Solamente con este Tres cuartos de hora Por allá abajo Por asfalto Y dices Pues bueno Tranquilete Más o menos me manejo Aunque vaya al chaclo A ver Para pasear un senior Pero es que Te la puedes liar Un momentito Un perro Una esquina Un gato Una bici Un camión Que le da miedo ¿Verdad, Eddie? No tiene miedo A los coches Ni a los camiones Depende Si hacen ruido Si hacen ruido A ver Los coches Suelen hacer ruido Sí Si están en marcha Suelen hacer ruido Pues A ver Si el coche Pasa sin más No Pero si Es un coche Que hace excesivo ruido O que se para cerca O cualquier cosa Pues sí que le va a dar ruido Como llevamos el audio Bueno Mira, Eddie ¿Quieres oler la cámara? Es que he olido aquí algo ¿Eh, Alberto? Que bien huele Mira, huele esto Que como te la voy a acercar mucho Prefiero que la huelas Muy bien Muy bien Ya está Ya la ha reconocido Ya se la puedo acercar Que no es un objeto extraño Y ahora A ver si quiere No podemos sentar donde la otra vez Sí Y una para que descansemos Y dos también Hacemos alguna toma Hacer planos bonitos De Eddie Ahí tranquilito ¿Eh? Y ya pegamos la vuelta De bajadita A ver si le hacemos un vídeo bonito Si está Y alguien en Valencia Se enamora de él Que tenga sitio Que tenga tiempo O fuera Que lo subimos a tu coche Y se llevamos No me hayas de subir al coche Porque vamos Cargamos el coche de animales Y nos vamos rápido No, pero sí que A un perro como Eddie Tiene que ser alguien de por aquí Que venga a conocerlo Sería mejor venir Conocerlo Pasearlo Hacer un vínculo con él Y luego Muchas veces Los refugios Piden que la gente Sea más o menos cerca Para poder hacer los seguimientos Hay refugios Que si eres de fuera De la comunidad autónoma No te lo No te lo puedes llevar En adopción Sí, lo sé Hay en algunos que no Pero sí Sobre todo Cuando es un perro así Una de estas características Lo que más conviene Es eso Venir varias veces Ir conociéndolo Ir ganándote su confianza Tanto tú la tuya Como es la tuya Y que sea un mutuo Y que no solamente Tú elijas al perro Sino que el perro También te puede regir a ti ¿Qué le gusta a Eddie? ¿Qué es lo que más le gusta? A Eddie comer Comer y dormir Comer y dormir Como buen señor Comer y dormir Pero bueno Luego los paseos Se lo pasan muy bien también A veces que le cuesta más Que no quiere Pero luego los disfruta ¿Le notas el día Que ha pegado paseo? Luego en el chenil Está más tranquilo Sí, se le nota Se le nota Cuando lleva más días Sin pasear Se le nota Cuando está tristón Raro O cuando por ejemplo Llueve Cambia su carácter ¿Aquél será otro voluntario? No ¿Es un perro particular? Sí Por aquí vienen Bastantes malinois Pastores alemanes De hecho allá abajo Los tienen encerrados A varios ¿Pero son perros de trabajo? Sí Perros de trabajo Que luego le venden a la policía Si tu perro Tiene problemas de comportamiento Puedes concertar cita previa En el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!